El que él fue, el que él me contó sobre ti, Nemiás. ¿Tú qué opinas? ¿Que él fue una persona buena de contarme sobre ti o fue una persona mala? ¿Qué es? ¿Para ti? Nemiás, dale, decime qué es para ti él. ¿Qué es? ¿Una persona buena o es una persona mala? ¿Qué es para ti? Me dijo buena. Bien, es una persona buena para ti. Entonces, si es una persona buena para ti, hay que darle una sorpresa, ¿verdad? Sí. Sí, pero no tan sí. Nos sentamos mejor, Arias. Mirame a mí. ¿Qué te gusta a vos? ¿Jugar a la guerra o hacer una guerra de verdad? A una guerra de agua. Pero de verdad. No, una guerra, pero guerra de verdad. Sí. ¿Qué te gustaría hacer? Bueno, pero hay un tema. ¿Qué tema hay que vos fuiste a la guerra y cómo sabés? ¿Qué pasó en la guerra? Me dispararon en la cabeza. ¿Y te salvaste? Y me volaron la cabeza. Y me la colocaron. Bueno, entonces eso fue lo que le pasó a Nemiás. Sí. Pero tengo una gran idea, chicos. Chicos, 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 chicos. Tengo una gran idea. Vamos a practicarse de la guerra. Porque ya vienen unos soldados malos. ¿Se está volando la carpa o me está apareciendo? Se está moviendo el viento. ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Ay! Ya paró el viento. Siéntese. Me estoy desmayando. No, no me desmayo. No, no me desmayo. No me desmayo. Me he despertado. Con un dolor fuerte en la cabeza. ¿Qué nos está pasando? Ay, se me bajan los pantalones. ¡Ja, ja, ja! Ya me lo levanté. ¡Memigas! ¡Sue bajo la calma! Vamos a practicarlo de los soldados. De la guerra. Hay que compartirle el arma a Lelías. Escrésame que te voy a enseñar. Vamos a compartirle el arma. Tú la agarras de acá abajo. Hay que apuntar. Pero mostrá. Dale, vamos a mostrarle. A Lelías, como es tu arma. ¡Reorman! ¡Pish, pish, pish! ¡Pish, pish! ¡Pish, pish, 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 pish! ¡Ay! ¡Pish, pish, pish, pish! ¡Ay, no! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! un viento fuerte y ahora que vamos a hacer el eliezo de macho